El video anterior me tocó irme a Jala a la Feria del Elote, donde probé unos elotes pues de este tamaño Abuela estoy hablando de los elotes Bueno como ven en este recorrido me traje a mi abuela, abuela preséntate ¿Cómo están? Mucho gusto y estamos aquí, ay que privaste Oye también vengo con Santiago, en esta ocasión los voy a llevar a un pueblo mágico, el cual es San Sebastián del Oeste Vámonos niños porque ya está bien pesada esta cámara Acompáñenos ¿Qué es ese pájaro? ¿Qué es ese árbol? Es un dron abuela ¿Qué cosas del diablo son esas? Si estás buscando escapar un fin de semana lejos del ruido, del trabajo, de la playa O simplemente quieres darte un buen descanso y rodearte de la naturaleza con un clima muy muy acogedor San Sebastián del Oeste es la respuesta Situado a la orilla de la Sierra Madre Occidental, es uno de los 111 pueblos mágicos de México Reconocidos así por tener atributos simbólicos, leyendas, historias, por vivir hechos trascendentales O por tener una vida cotidiana llena de magia San Sebastián es un lugar de encanto, rodeado de montañas, un gran paisaje, calles empedradas y casas coloniales Las cuales reflejan su historia Al recorrer sus calles te darás cuenta que el pueblo quedó congelado en el tiempo Esas son canciones, no guerreros que tocan en la radio ¿Cuánto hice? Llegando y me recibieron con un pan de mascota El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en San Sebastián Vamos a subir a la ufa y les voy a mostrar un poco lo de la plaza Y vamos a ver qué más va, también no sé dónde vamos a comer Lo que sí es que ahorita vamos a desayunar a fundita de la lupita, si no me equivoco Bueno, como ya saben me gusta meterme hasta la cocina Y aquí estoy en la fundita, que por cierto no es fundita Es un comedor, comedor de doña Lupita Y ella es la mamá de Lupita A ver, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Uno les incluye de bebidas, chocolate, chocomil, café de olla, licuado, jugo de naranja Ya de lo de la comida, con los pilaquiles tradicionales Al gusto se pueden ir con huevos, de huevos, con pollo Pueden ir los platillos listos, pilaquiles con el pisado que se les menciona ahí Otra pregunta doña Berta, usted sí sabe qué le pasa a Lupita, ¿no? Acabamos de desayunar y ahora vamos a pasar al recorrido hacia la ufa Apúrenle niños, ya dejen eso Ahí vamos abuela Bueno, como ven ya no se le está apurando la abuela Vámonos Ahora sí, vamos directo y sin escala a la ufa Y vamos con el tour Malibra Malibri niño, es la combinación mariposa con polibri Malibri, y vamos con Ricardo Así es, mucho gusto, estamos listos, vámonos Vámonos Tengo que confesar que es la primera vez que voy hacia el cerro de la ufa Ya había venido un par de ocasiones a San Sebastián, pero siempre lo hacía de manera rápida Y en esta ocasión no podía perderme la oportunidad Y debo aceptar que me perdía de la mitad de la belleza de este pueblo Basta con dejarles estos pedazos de paisaje para que vean de lo que hablo Hay varias formas de venir hacia este lugar La primera que por cierto pensábamos tomar Es la de rentar una cuatrimoto y tomar el camino solos hacia la ufa Y la segunda opción que es la que recomiendo Es la de tomar un tour por la principal razón de De esto Que hay una persona guiándote y explicando un poco sobre cada lugar La segunda opción que te voy a hacer La segunda opción que me despegue Es que aquí se hay una persona guiándote y cuenta cómo se puede dejar El tour en sí consiste primero en la camioneta y nos deja acá 15 minutos antes de la bufa y hay que caminar. A la abuela la traen atrás cargando. La trae el guía porque no va a estar dando un oculo. La traen cargando y pues, bueno, seguimos. Ya vuela las nubes. Ah, caray. Ya me morí yo que... Y por fin, hemos llegado. Ya estás grabando, abuela. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la bufa y nos agarró la brisa. Él es Ricardo, ya se los presenté. Ricardo, ¿qué nos puedes decir de este tour? Bueno, este recorrido de la bufa son aproximadamente 11 kilómetros desde San Sebastián. Subir a la montaña más alta vas viendo cómo cambia el clima, cómo cambia el tipo de bosque. Llegas a un punto en el cual te encuentras al frente de las nubes como estamos. A veces cuando no hay nubes está totalmente despejado, alcanzas a ver hasta la bahía de banderas. Sí, lo escucharon bien amigos, hasta la bahía de banderas se alcanza a ver. Bueno, pues vamos a ver si se quita poquito la brisa para volar el dron y si no, pues se los voy a deber. Y creo que si eres de Vallarta debes de tener esta foto. Es obligatorio para todos los vallartenses y pues seguimos en el recorrido. Gracias Ricardo por haberme cargado. No hubiera llegado a este lugar. Sí, sí, la abuela nomás no tiene condiciones. No, niño, nada. Allá está un cerro, de aquí se ve. Literalmente, como dijo Ricardo, estamos encima de aquí. Al final sí pude volar el dron y pudimos apreciar un poco el paisaje de este mirador natural. Que aunque estaba nublado, eso le dio un toque muy especial. Esto quiere decir que no importa la temporada del año, siempre tendrás un maravilloso recorrido. Ahora se llegó el momento de pasar al siguiente punto. Un pueblito que se encuentra entre La Bufa y San Sebastián. Y donde encontrarás una rica cajeta, ponche y el clima ese día nos mostró el pueblo de esta forma. Bienvenidos al Real del Alto. Este es el Real Alto. El pueblo que fue fundado a La Banta de San Sebastián como un pueblo minero también. Actualmente viven muy pocas personas. Hablamos de treinta y tantas personas. Son ocho o nueve familias solamente. Pero pues vale la pena pasar ya que andamos tan cerca de La Bufa. El templo de aquí es de mediados de 1700. Pero dentro de él tienen una imagen de una virgen de la primera década de 1600. Tiene una historia bien interesante. Es la Virgen del Rosario. A la cual trajeron los españoles. Y mucha gente aquí en la zona, en la región, pues la veneran mucho. Le atribuyen muchos milagros. Pues este es el Tejocote. En este se hace cajeta y vamos a probarlo así. Silvestre, le dijera Ricardo. Enfrente de la iglesia van a encontrar esta casa. Aquí adentro venden cajeta de membrillo, de perón. Y voy a pasar con la señora para que la conozca. Este es un ponche de qué? De membrillo. Ponche de membrillo. ¿Qué tal está, Cristian? ¿Tiene licor? Está buena. Ella es doña Virginia. Que es la señora que vende cajeta, de membrillo, de perón, de Tejocote. Y, ah, por cierto, también duraznos en almiba. Y este, que es ponche, que voy a comprar un medio. Porque le tomé y me pegó. ¿Me gustó? Ah. Ahorita quedamos de habitantes como 50 personas. ¿Como 50 personas? 50 personas. Todas las mujeres nos dedicamos a hacer lo que es la cajeta en tiempo de la fruta. A ver, que venga la publicidad. ¿Cuánto el kilo, el medio kilo? 70 pesos el kilo. 70 pesos. Ajá. En la maceta de 10 kilos. 70 pesos, 35 el medio. ¿Y algo más que quiera agregar? Pues que aquí esperamos a las personas que gusten venir. Tenemos una imagen muy preciosa que es nuestra señora del Rosario. Sus fiestas son el día 7 de octubre. Bueno. Aquí los esperamos. Bueno, nos vemos, eh. Adiós. 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 Bueno, se acaba de terminar el recorrido de la UPA. Ya es hora de comer, ya llegó el agua. Y Ricardo nos recomendó un lugar para comer. Se llama, si no me equivoco, Condita Eva María. Vamos a comer y después vamos a ir a las micheladas. Primero vamos a ir a misa. Bueno, bueno. Primero a misa y después a las micheladas. Vámonos a comer. Vamos. Bueno, ya acabamos de comer y ahora vamos a ir a la misa de 7. Vamos a misa. Vamos. 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 Ya vamos a acabar el recorrido, pero no podemos irnos de San Sebastián del Oeste sin antes probar las micheladas, esas que están aquí frente a la plaza, ya que no nos tocó misa. Son micheladas sencillas y ya con camarón, pues ya lleva otra presentación en otro envase, ya que viene siendo este. Ya andan en el vicio, Cristian. No más una, abuela. No puede faltar la salsa huitor tradicional de Nayarit. Bueno, estas son las famosas micheladas de Don Francisco aquí en frente de la plaza en San Sebastián. Don Francisco, ¿algo que quiera decirle a la gente? Pues es que a todos los que nos estén viendo, les recomiendo que cuando vengan aquí a San Sebastián, pues vengan a disfrutar de las micheladas que se hacen aquí. Son artesanal, artesanal completamente. Qué gusto saludarlos, Don Francisco, pero Cristian ya vámonos, niños. Ya, ya nos estamos apurando, eh, bueno. Nos vemos. Bueno, aquí termina el recorrido del día de hoy, ya estamos en Puerto Vallarta y la verdad estuvo genial todo. Gracias, Santiago. No, por nada, algo cansadito y bueno, estuvimos manejando bajo la lluvia, pero todo bien. Bueno, te hubo el día de hoy en donde cuenta, gracias a Saúl. Gracias, mi estimado Cristian, la pasamos increíble y espero que próximamente me vives. El niño locutor. Gracias. Abuela, ya que no te gusta salir en pantalla de pérdidas, despídete, ¿no? Como se debe. Gracias, Cristian, Santiago, niño locutor, me despido como en la radio. Quien los quiere, pues abuela, doña Lencha. Y yo soy Cristian García, nos vemos en la siguiente. Adiós. Doña Lencha, doña Lencha, morning show. Adiós. ¡Felicione!